Nací un 31 de octubre de 1982, según cuentan los abuelos, en tiempo de luz, cuando todo resplandece. Mi niña estuvo en la mejor compañía, con la más grande maestra, la más sabia y atenta abuelita que nadie haya podido tener. Crecí en un lugar hermoso, lleno de naturaleza, donde la única luz que llegaba era la del sol o la de la luna. La alarma que despertaba mis días era el canto de mis pájaros, mis amigos los mejores, la gallina, el pato, el perro, el caballo, y los no tan amigos, los zancudos, los sapos y una que otra culebra. Esa gran sabia me enseñó a escuchar el silencio, el viento, la lluvia y mi corazón. Me enseñó que el amor es la vibración más sencilla y dominante que existe. Es la esencia de nuestro ser y nuestro universo. El componente fundamental de la naturaleza que conecta y une todas las cosas. Después de recorrer el mundo y aprender de diferentes culturas como en Nepal, India, Laos, Tailandia, Camboya, Guatemala, Perú, Marruecos y gran parte de Europa, entendí lo fundamental que es conservar mi propia cultura. Mi nombre es Diana Fernanda Barbosa y transitaré las rutas ancestrales, un viaje al comienzo mismo de mi vida. Empieza mi aventura al paso de una canción que dice Volvamos a la tierra, volvamos a nuestros ancestros, yo volveré, ¿y tú? Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensaba en que nos ocurre esta canción. Que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, amor Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, amor Desde niña he tenido un contacto muy especial con la tierra Después más grande, viajando y viajando por tantas culturas, tantos países Me he dado cuenta que dentro de mi corazón y dentro de mi cultura También hay mucho, mucho por mostrar Y no, siento que no estoy completa Si no, si no averiguo qué es lo que hay atrás de mí Bueno, en este momento estamos entre Acacillas y Villavicencio Más o menos en el kilómetro 16, 17 Salimos de Villavicencio Y vamos para la finca de la abuela Que estará más o menos a unos 50 kilómetros 60 aproximadamente Entramos por Chichimenez, llegamos a Carlos de Guaroba De ahí a unos pocos kilómetros, 5, 6, vive la abuela Ella es la que nos va a dar los sueños, las historias y la ruta Que vamos a seguir después de conocerla, de verla Y obviamente saludarla, ¿no? Espero que sea algo muy caluroso Hace rato que no nos vemos Y estoy segura que le va a encantar verme Y sobre todo que sea un poco acercándome al tema Que tanto ella en el fondo quiere conocer Y que por eso yo soy el instrumento, su instrumento y de alguna forma u otra Voy acercándolo a su cultura Y bueno, pues este es el recorrido que haremos Por el río agua viene Agüita bendita Por el río agua viene Viene bajando Por el río agua viene Agüita bendita Por el río agua viene ¿Quieres saber de qué es? Bueno, este es un programa de Telecafé Que de alguna forma u otra va a contar la historia mía Y de la familia de sus antepasados ¿Qué quiere decir? La abuela que es indígena Que viene del Casanare Que resulta en el Meta Como fundadora también del pueblo Y como toda la historia Para pues de alguna forma u otra Poder tejer Y mostrarle Pues a un poco Al occidente Y a otros indígenas La importancia de recuperar sus ancestros Porque la abuela Pues no ha sido resguardada Pero ella tiene todas sus raíces indígenas Como música Estamos en la finca Justo en la finca Santa Ana Está la finca del abuelo Y bueno Estamos a 20 metros de San Carlos de Guaroa En el departamento del Meta Y a dos horas y media de Villavicencio Estar aquí es como Como fluir No Yo vivo hace mucho tiempo en la ciudad Y me doy cuenta El agite No podemos escuchar ni respirar Realmente Algo limpio En la ciudad es imposible Conectarse contigo mismo Es imposible tener una pausa Para ti mismo Es imposible Tomarse tiempo realmente Aquí no hay afán No hay tiempo Mañana nos espera un día hermoso Vamos a madrugar muy tempranito Para ver el amanecer Poder estar ahí acompañando La llegada del día Junto con los pájaros Los animales Que empiezan a llegar Que empiezan a hablar Y a sentirse en el ambiente Nos espera un día De saludar a la abuela De saludar a los tíos A los primos Que están allí Que vienen con ella De verla en su cocina En su habitación En su casita En su ranchito De escucharla cantar Si no se le permite De escuchar su testimonio De ir a pescar A ver cómo pescan De ir a ver un poco El monte Lo que conforma la finca Y de recordar Mi historia de niña Cuando paseaba Por estos lugares ¡Suscríbete al canal! Nacemos en el seno de una familia, inmersos en un sistema cuyo origen se remonta al principio de los tiempos y a través del cual la vida se perpetúa y nos alcanza hasta nuestros días. La historia familiar tiene un impacto decisivo sobre cada uno de nosotros y esto puede ser comprobado empíricamente. Ahora me encuentro muy cerca de ver a mi abuelita. Ella sabe que estoy por llegar y tiene feliz el corazón. Ella es la protagonista de mi búsqueda y de mis intereses por hallar a mis ancestros, sus ancestros, nuestros ancestros. Vamos a casa de la abuela, vamos a saludarla, a verla después de unos mesecitos, pues a que nos cuente un poco de sus historias, de sus raíces y bueno, también a conocerla para ustedes, ¿no? Anita, mi abuela, es mi más grande maestra y esta búsqueda la hago a su nombre. Ella siendo niña quedó huérfana debido a la violencia y a la cacería de indígenas que por esos tiempos, los años 30, aceptaban los llanos orientales. Su familia eran indígenas del pueblo Sáliva que habitaban en el Oroco de Cazanare. Ella siempre se resiste a contar su historia, no quiere volver a recordar su pasado, por miedo, quizás, por tristeza o porque ya no tiene fuerzas. Por eso hoy yo emprendo este viaje, estas rutas para descubrir de dónde vengo. Tal vez por esta razón nos canta la canción de la niñita perdida. Señora, les contaré lo que pasó en Chacuarama, una niñita perdida y en la sabané buen año. Ya la habían y sabaneado siete semanas y un día no la sabaneaban más porque ya no aparecían. Mandaron un comisario y el pueblo de Santa Lucía, nomás que a saber razón de la niñita perdida. Preguntó por el comisario, ninguno le dio razón, que la gente de este pueblo no tiene disposición. Hay que buscar a esa niña y hasta dar buena razón. La pobrecita de su madre lloraba de noche y día de ver qué nos parecía y su niñita perdida. Sería el tigre, sería el león o el sol que la mataría, o serán cosas de Dios o ya que le convenía. Cogieron unos vaca para los que estaban en vaquería, cuando uno de sus compañeros de un bulto que se movía. Compañero, allí está el tigre y el otro no lo veía. Montaron y se fueron y era la niña perdida. Se pusieron a preguntarle, a preguntarle que con qué se mantenía. Que con hojitas del monte, que con hojitas del monte era que me divertía. Me acompañaba mi hermano, me acompañaba mi hermano, que había muerto el otro día. Tenía boca, no me hablaba, tenía boca, no me hablaba, tenía ojos, no me veía. Si el señor como me supiera, supiera, me haría una buena regalía. Un billete y a mil pedos, billete y a mil pedos, y un man de noventa días. Y aquí termina el relato de la niñita perdida, de la niñita perdida. Buscando los otros pueblos indígenas, que son los achaguas, después los icuani, los áliva. ¿Y los abelianas que están en Puerto Gaitán? No. ¿Cómo son los guajibos? Abuelita, en Puerto Gaitán hay lo que antes usted llamaba los guajibos. Pero están divididos, están los tres pueblos que eran los guajibos antes. De a poco, si cuan, y salió hasta un allí. Todos bien unidos en un solo rincón. Más o menos, vamos a que nos cuenten un poquito de mis ancestros con su magia. A ver, realmente descubriendo de dónde venimos. Tocara que ir los malocos, ¿es ir propiamente a qué? ¿A qué? ¿O lo cual? Comarillo. ¿Para allá vamos? No, pues todos eran, como ellos no salían casi donde uno. Vivían en solo esos malocos por allá, muy pocos salían donde uno. Pero ellos salían y nadie les decía ni usted ni usted ni usted. Nadie, los molestaban y les hacían y nada. Y ellos no molestaban, ni uno tampoco los molestaba. Y por lo menos nosotros allá, ellos iban a la casa de mi abuela. Allá iban y ya se quedaban en la casa de nosotros. Y para más allá, yo por lo menos en cierta forma que muy agradecía que había una hindú, también hindú. Se llamaba Ijin, que se llamaba la viejita. Y estoy agradecida altamente con ella porque ella me le hizo un remedio a una hermana mía que casi se muere. Igual para mí, para mí ella es mi inspiración, ¿no? Porque pues ella, con sus canciones, con su sabiduría, que me pasa algo, ella era la que sabía. Me daba una plantica, que me sobaba, que estaba escuadada, que me picaba algo. Siempre estaba ahí a la mano todo lo del amor. Yo creo que lo que más sana es el real amor que ella me tiene. Y lo que también yo creo que cuando ella está triste o mal, lo que le sana a ella es mi amor por ella. Tiene tanto sentido. Sí, señor. Porque el amor es una cosa muy, muy divina. Pero hay que saberlo, hay que saberlo llevar y hay que saberlo pensar, hay que saberlo hacer. Si no, no llega uno a ninguna parte. Porque es que hoy miro el mundo al revés. Por eso digo yo que se acabó el amor, se acabó todo. Lo bueno se acabó. Gente que no tiene amor ni piensa por la humanidad, es como si matar a otro es como peor que matar a un perro. Y sin nada, sin ninguna razón. Entonces no tienen amor para nada, por eso el amor es lo más sublime que puede haber. Pero hay que saberlo cómo es que uno lo va a manejar y cómo es que lo va a planearse en otra persona o en uno mismo. Porque hay muchas cosas que, no, que nada de eso. O que por amor, que por no sé qué, no. Si se tuviera amor por muchas cosas o por una persona o se sucederían tantas cosas tan al revés que están sucediendo. Eso es lo que yo digo porque es que hoy ya ni en los hogares ni en los niños. Después de viajar tanto y de aprender y de ir y venir en el mundo, yo me he dado cuenta que mi misión o mi tarea ahora es poder servir. Sobre todo servir de una manera como un puente, donde yo pueda mostrar lo importante que es conservar las tradiciones. En este trabajo, en esta misión, lo importante que es volver a nuestros ancestros, a la tierra. Lo importante que es buscar nuestras raíces. Y pues nuestras raíces están en las personas que siempre han habitado estos lugares. En los indígenas, en los pobladores de todos los tiempos, en estos llanos y en esa Colombia. Mis proyecciones son esas. Buscar, pues, de dónde venimos para saber para dónde iremos. Y hoy día que estos profesores no han habido uno, para decir uno, un profesor que les haya enseñado a los niños, cómo fue la vida del pasado de esta gente para vivir hoy nosotros en el estado en que vivimos. Que eso era lo más importante, darle a entender a los niños cómo fue esa vida del ayer al hoy. Que quiénes fue los que lucharon para podernos tener esta vida tranquila, que no estamos humillados ni estamos desclavos de ninguno. Tener esta libertad, pero no. Les digo yo, ¿qué es esto y esto? No, eso a nosotros no nos han enseñado. Qué cosa tan triste. Y sabiendo que si no hubiera sido por ellos nosotros, que fuéramos, no resistiríamos, para mejor decir. La resistencia de la abuela a vislumbrar más detalles de su pasado, me parece un acto de protección. Que se conecta al hecho doloroso que implica haber sido una niña huérfana y criada por el azar. De estar acompañada del abandono y la desesperanza. No entiende. No haya conexión ni mayor refugio con su ser y la misma naturaleza que cubre su pequeño cuerpo. Y se arrolla con el viento y se alegra con el sol. Conversa con seres que solo existen en su realidad. Se baña sus penas en el río y canta acompañada de las aves. Es ese tal vez el único recuerdo lúcido de pertenecer al mundo indígena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que es lo que más necesitamos saber qué fue la vida de ellos, cómo fue la vida, para qué fue la vida de ellos, en qué le emplearon, cómo fue la forma de ellos vivir, si siempre iban en comunidad con ellos o cómo, que él lo tiene que saber todo perfectamente. Les doy gracias a ustedes que se los puso en el camino, yo estoy muy agradecida con ustedes en todo sentido, porque son la compañía de mí, que es el único corazón que tengo y el que me asiste para yo poder seguir adelante. Por eso os quedo agradecida con ustedes y que yo los bendiga, ni quiera que vayan, y que me acompañen a mi pobre mujer en sus empresas que va. Puede que cualquier día vuelvan a venir por aquí, a cualquier cosa que les troque venir, bien puedan venir, estamos a la orden para aquí, mientras nosotros vivamos aquí en este rancho o estemos. Porque no se sabe, no sabe que está hoy vivo, pero no sabe si mañana ya se va. Este encuentro llena de paz mi corazón, su presencia y voces calma y sabiduría. Un mensaje claro que me conecta con la vida, la tierra y la naturaleza. ¿Hacia dónde me conducirá este viaje? ¿Será posible encontrar pistas de mis ancestros? ¿Podré recuperar mis raíces? Hoy pasaré la noche con la abuela, para mañana partir con fuerza. Espero los sueños me guíen. Mis antepasados siempre viajan conmigo, vestidos de invisibles. Vienen a visitarme en los sueños. Hablan conmigo y bailamos juntos. Mis antepasados saben que ahora es tiempo de salir al mundo. De llegar a todas partes. En forma de música, danzas, animales, plantas, imágenes o silencioso conocimiento y vivencia. Mis antepasados no murieron. Se reinstalaron en el cosmos. Y hoy están conmigo, en forma de nube, montaña, estrella o atardecer. Pero mi más grande antepasado es la tierra. La tierra que pisamos cada día. Escucho la voz de mis ancestros y sigo su huella. Yo me voy y, bueno, pues en búsqueda de lo que ya sabemos que tenemos que encontrar. Señor, sí, que Dios los proteja y los verliga porque es lo que más les va a dar. Ay, Madre Santísima. Y pues nada, rico verla. Gracias por todas sus palabras, por todo su apoyo. Y pues cualquier noticia yo le estoy avisando. Bueno, mija, eso es lo que más necesitamos que nos esté avisando. Para que uno vive tranquilo, sabe que está donde esté, pero que está tranquila y que está bien. Y no, pues abuelita, yo necesito que usted me dé toda su bendición y todo su apoyo para este viaje. Bueno, mija, yo lo mismo le doy el deseo y que el Señor los bendiga y los acompañe donde quiera que vayan. Y siempre no se olvide que es el Dios el que nos sostiene, el Dios que nos ampara, el Dios que nos cobija, nos da todo lo que a su mano al alcance está. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y donde quiera que vayan. Que a mí Dios los bendiga y los acompañe. Gracias por todo. Bueno, mija, Dios los bendiga y en todo paz, Señor. Gracias. Estar de nuevo en la finta es como reafirmar mi conexión con la naturaleza. Recordar los animales que hicieron parte de mi infancia. Los lugares mágicos, los sonidos, ese es mi sentimiento ahora. Parto hacia mi rumbo con la nostalgia de dejar a la abuela, pero sabiendo que regresaré, más fortalecida quizás, con respuestas para sus preguntas. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara, mejor romper con... Gracias. 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 Gracias.